Gente, tenemos ya los futis en EFC24, eso significa que este EFC está llegando a su fin, pero la verdad que todavía pues quedan bastantes semanitas para disfrutar de cartas de locura. Ojo, porque hoy te traigo 10 cartas meta muy baratitas para tu equipo en este EFC24, déjate un like y si no estás suscrito, suscríbete, porque así no te pierdes nada de lo que se va a venir en EFC25, que esto va a ser una locura. Dale al botón. Ojo chicos, porque U7Bi se la ha vuelto a sacar, esta vez en EFC24 ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños, aplica el código ERNES para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Pues muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de EFC24 por aquí por el canal y como hemos dicho, pues hoy vamos con futis, las cartas finales ya del juego. Vamos a ver cartas ya de media 97, 98, 99. Vamos a intentar terminar de tener los mejores equipos posibles y en el vídeo de hoy pues os traigo sobre todo cartas para gente que a lo mejor no tiene muchas monedas o busca alguna nueva evolución, algún SBC interesante. Vamos a comentar todo lo que ha salido recientemente y vamos a analizar 10 cartitas que, oye, yo creo que la lista de hoy ha quedado bastante top. Y chicos, una cosita muy rápida antes, ¿vale? Y es que si quieres que EFC25 te salga más barato, muy atento, ¿de acuerdo? Y es que tenemos un código de descuento brutal pero que se acaba el día 22. O sea que si estás viendo este vídeo, aprovecha, corre, lo vas a tener lo primero de todo en la descripción, ¿vale? Y es un método que la tarjeta de 60 euros te sale por 53. Una auténtica locura. Vas a estar viendo algunas capturas de cómo la compré yo y de hecho yo ya he reservado el juego. De todas maneras, bueno, en el último vídeo que traje en el canal podéis ver todo paso a paso cómo se hace, ¿vale? Por si no tenéis muy claro cómo funciona, pues el vídeo que os traje, como digo, el último día, pues le echáis un vistacillo, creo que lo subí el jueves, le echáis un vistazo y veis cómo lo hice. Es súper fácil, súper sencillo y de verdad muy recomendable este método para comprar y reservar el EFC25 mucho más barato o hacer alguna recarguita en FC Points y demás, ¿vale? De aprovechar, cargar el monedero porque no sé si tendremos más ofertas de este estilo. Ya os digo que dura hasta el día 22. Lo primero de todo en la descripción, de verdad 100% fiable en EVA. Desde el otro día que se podía reservar el juego, creo que ya ha habido como 60 o 70 compras solo con mi enlace. O sea que imaginaros la locura que está siendo todo el mundo reservando ya el juego. Te lo dejo lo primero de todo en la descripción. Aprovecha. Y bueno chicos, empezamos con la lista. La primera carta es la de Rich James, carta totalmente gratuita. Tenéis que jugar la Copa Footies. Os digo algo, ayer jugué la Copa Footies, algún que otro partido, y la verdad que no me pareció que los rivales fuesen demasiado buenos. Hice 3 de 3, entonces muy recomendable que la juguéis. Además, chicos, cuidado porque esta carta a mí me parece muy top. Jugador que es lateral derecho pero muy defensivo. O sea, a nivel defensivo Rich James siempre funciona de locura, todas sus versiones. Así que me parece un muy buen regalo por parte de EVA. Vale, 4 de skills, 5 en pierna mala. Sobre todo, ya digo que es un lateral que a nivel defensivo destaca muchísimo. 97 nada menos en fuerza, con 99 en salto. Y luego a nivel defensivo, fíjate, robos de 96 que están muy muy bien. Luego en regate, pase y demás no lo hace mal. 99 en centros. Es verdad que no tiene playstyle plus de centros, pero tiene 99 en centros. Y luego, como veis, pues bastante rápido, sobre todo la punta de 97 muy destacable. Los playstyle, chicos, pues bueno, tiene el del cohete, tiene leñero, tiene barridas. Es verdad que no tiene mapache. Y bueno, como veis en plata tiene el de los centros, pases largos, pase incisivo, pase de empeine. Chicos, sinceramente, para ser gratis, su lateral derecho de locos. Otra carta gratis, chicos, que nos dan esta semana es el señor Karim Adeyemi. Y Adeyemi me gusta por varios motivos. Lo primero de todo es que puede jugar en cualquier zona del ataque, ya sea delantero centro, banda izquierda, banda derecha. Y ya te digo que para ser un delantero totalmente gratuito, pues la carta está muy bien. Tiene las 5 de perna mala, tiene 4 de skills y encima, ojo, porque tiene el playstyle plus del tiro de calidad. Además tiene también el de los centros, por si lo quieres llevar por banda. Y bueno, pues las stats, como veis, evidentemente, Adeyemi en lo que más destaca es en el ritmazo, con doble 99. El regate también lo va a hacer muy bien. Con una agilidad de 97 y también, chicos, es un jugador que evidentemente, como veis, pues tiene un disparo bastante bueno. Bueno, 94 en definición, ya digo, sumado a ese tiro con calidad, ese playstyle plus de tiro con calidad. Creo que no está nada mal. Así que, chicos, bueno, pues este Adeyemi, siendo gratis, también me parece una opción bastante, bastante buena. Y, chicos, seguimos con un portero, ¿vale? Y es que tenemos aquí al Dibu. Y, sinceramente, yo no recomendaba al Dibu. Me preguntasteis por él el otro día. No sabía que el Dibu medía metro 95. Es un portero bastante, bastante alto. Y, aparte, me lo he enfrentado en tres partidos y tengo que decir que es muy bueno. O sea, es un porterazo. Es un portero que, la verdad, que me estuvo sacando un montón de remates muy claros. Y, sinceramente, chicos, sí que merece la pena, ¿vale? Por 50.000 moneditas. La verdad que me parece un señor portero. Tiene 96 tanto en paradas como en estiradas. Reflejos de 98, nada menos. Y, además, lo que os digo, es bastante alto que yo no sabía que medía metro 95 el Dibu. No sé por qué le hacía un poquito más bajito, como de metro 90. Pero, no, es bastante, bastante alto. Y, como veis, además, cuenta con los cuatro playstyle de portero. Es verdad que ahora está Courtois. He estado en duda entre poner a Courtois o poner al Dibu. Pero es que, sinceramente, chicos, después de enfrentarme al Dibu, ya os digo que es muy recomendable. Y, además, es que es un SPC que te cuesta solo 50.000 monedas completarlo. Así que, yo creo que este tío lo puedes hacer. Prácticamente es obligatorio. Y, de verdad, que rinde muchísimo en la portería. Y, bueno, chicos, vamos con Calulú, Futis Premium para la química. Ya sabéis que es perfecto. Y algo que me gusta mucho en Calulú es que tiene los cuatro playstyle plus que, para mí, son de los mejores. Tiene el anzuelo, barridas, autoblocks y mapache. Ya os digo que son prácticamente los cuatro mejores a nivel defensivo que puede tener un central. ¿Vale? Como veis, índice de trabajo normal alto, que también nos viene muy, muy bien. Tiene cuatro de pierna mala y es un central muy bueno, sobre todo por este precio que tiene ahora mismo de unas 60.000 moneditas. Fuerza de 92, salto de 98. A nivel defensivo, brutal, porque tiene robos de 96 con entradas de 95 e intercepciones de 94. Y, además, chicos, fijaos que tiene unas reacciones muy buenas de 97, con postura de 96. Y, ojito, porque es bastante rápido. Sobre todo la punta de 92 es lo que más nos gusta, pero la aceleración de 88 tampoco está nada mal. Es un central que con ancla se queda espectacular y, sinceramente, por el precio que tiene de 50.000 monedas, ni tan mal. Y lo que os digo, vuelvo a repetir, el combo de los cuatro Playstyle Plus estos me parece una auténtica barbaridad. Y, además, en plata, pues, bueno, tiene también el de aérea y el de pase de empeine, que te va a ayudar mucho también a sacar el balón. Así que, chicos, por este precio, yo creo que el mejor central. Y, bueno, chicos, seguimos con Jadon Sancho, un jugador al que le faltaba bastante tiro en su versión Tots, pero esta cartita, la verdad, que no está nada mal. Algo que me gusta mucho de esta carta son los Playstyle, que ahora los vamos a analizar. Y un jugador, chicos, que además cuenta con las 5 y 5 en skills y pierna mala. El precio, una locura. Está ahora mismo en 100.000 monedas, puede que baje todavía un poquito más. Ya sabéis que estas cartas, las cartas footies, acaban de salir. Cuando lleven ya más tiempo en el mercado, evidentemente, los precios irán para abajo, ¿vale? Esta carta, ya os digo que el precio que tiene actualmente ya me parece muy bueno, aunque bajará un poquito más. Puede jugar en cualquiera de las dos bandas. Y es cierto que le faltan dos cosas a Jadon Sancho, en mi opinión. Velocidad punta y potencia de tiro. Le podemos colocar cazador para subirle ritmo y tiro y le compensamos estas dos cositas. El pase, sí, y el regate son brutales. 99 en, ojo, regates, equilibrio, agilidad, visión, pase corto y efecto. El efecto de 99, que de primeras puedes decir, bueno, tal, ojo, porque con la definición que tiene de 94, el efecto de 99 y el playstyle plus del tiro de calidad, lo va a hacer muy bien. Es cierto que no tiene tanto tiro lejano, lo tiene solo en 81, pero con cazador se lo vamos a reforzar bastante, así como la punta que la tiene en 90. Y aceleración de 96. Sinceramente, para equipos baratos lo veo muy bien. Como os digo, ahora mismo cuesta 100.000 monedas, pero va a bajar de precio. Tranquilos con este Jadon Sancho, porque estoy convencido de que bajará y será una de las mejores cartas posibles para equipitos baratos. Los playstyle plus, pues fijaos, ni tan mal, me gusta mucho el del R1, me gusta el de los centros, sobre todo si lo vas a utilizar en banda, es esencial. Y luego tiene también zapatazo y el del tiro de calidad, como he dicho. Así que los playstyle son muy buenos, además en plata, pues tiene tribela, tiene paciencia y su base de empeine, tiene también primer toque, que bueno, puede venirle bien. Así que chicos, por ese precio, es una cartaza. Y bueno chicos, ahora hablamos de una de las cartas más rotas que hay en el ataque, si no te importa el tema de las 5 de skill. Solo tiene 4, pero tiene 5 de pierna mala, tiene un tipo de cuerpo que le ayuda muchísimo en el ataque. Y es que chicos, este Rafael Leao, por 180.000 monedas, es una opción buenísima, ¿vale? Vale, doble 99 en velocidad punta y en aceleración. Y además, posiciones tanto en banda izquierda como en delantero centro. Para mí en delantero centro rinde todavía más, porque es un tío que tiene, como hemos dicho, las 5 de pierna mala y encima tiene 99 en definición. Y una potencia de tiro de 95, además de algún playstyle que le va a ayudar mucho en el disparo, que ahora lo vamos a analizar. El pase quizá no es lo mejor del mundo que tiene esta carta, pero fijaos en el regate. 99 en agilidad, 99 en regates, 98 en reacciones, 99 también en control de balón. Os digo una cosa, evidentemente la movilidad de Leao no es la de un Neymar, no es un jugador súper ágil, tal. Pero se va a llevar mucho balón aéreo, va a ganar mucho balón por físico, por fuerza. Fíjate, salto de 99, fuerza de 93. Muy bueno este Leao, cuesta unas 180.000 monedas y por este precio ya te digo que es una muy buena opción. Tiene el tiro de calidad como playstyle plus, tiene también el del cohete. Y bueno, pues luego en plata tiene zapatazo, tiene el de los centros, si lo vas a usar por banda. Aunque, te repito, lo recomiendo de 9. Y chicos, la verdad que Leao por este precio es una cartaza. Y ahora vamos a hablar de dos evoluciones, chicos. El primero es el señor Eusebio, que aparece por aquí, ¿vale? Y es que podéis meter esta nueva Evo que ha salido, Futis Duo. Y lo interesante de esta Evo, lo primero que tengo que deciros, es que se pueden hacer dos a la vez. Esto es algo que van a implementar supuestamente en FC25. Yo creo que hacer dos Evos cada vez nos animaría mucho más a la gran mayoría a hacer más Evos. Porque muchas veces dices, bueno, solo por hacer una y tal, a lo mejor quieres hacer varias y te da mucha pereza. Si puedes hacer dos de golpe, yo creo que te vas a animar a hacerlas. Estoy convencido. Este Eusebio, chicos, está saliendo por unas 180.000 monedas. Ha vuelto a salir en sobres, ha bajado mucho el precio. Y es una carta que siempre ha estado muy rota. La velocidad, la verdad que es muy buena. 95 de punta, 94 en aceleración. Y sobre todo tiene un disparo también muy bueno. La potencia de tiro se nota una auténtica barbaridad. Y bueno, pues es un muy buen jugador. Si no tuviste, digamos, el Eusebio de 92 en su día y te toca ahora en un sobre, yo te animo a que hagas la Evo. Si acabaste cansado del Eusebio de 92, pues no es necesario que lo hagas. Pero la verdad que por unas 180.000 monedas te queda una carta, como ves, bastante potente. Con 4 de skills 5 de pena mala. Pero para mí, la opción que me gusta muchísimo, porque el jugador en sí ya de base tiene una movilidad espectacular, de las mejores del juego, por el tipo de cuerpo, por todo, es el señor Emilio Butragueño. La carta está saliendo por unas 200.000 monedas. Y lo puedes dejar así como lo ves en 95. Un tío que tiene doble 97 en regate y ritmo. Y que luego tiene un disparo muy bueno, sobre todo, ojito, porque la definición es de 99, ¿vale? Como ves, además tiene el del R1, le pega muy bien. Y además tiene el doble 5 en skills y pierna mala. Entonces, si te toca Butragueño, también creo que es una opción tremenda para meterlo en la evolución. Estas son dos de las evoluciones que podéis hacer. Hay muchas más, ¿vale? Las podéis ver en FUTIG, en FUTBIN, en cualquier página de este estilo. Pero yo quería recomendaros hoy estos dos, porque me parecen brutales. Y además, oye, me parecen cartas, la verdad que bastante, digamos, que están en... Se pueden comparar, digamos, a las cartas más top que hay en este momento en el juego. Sobre todo Butragueño, con el doble 5 en skills y pierna mala. La verdad que se queda espectacular. Y es que, chicos, esta evolución en concreto, claro, no toca ni skills ni pierna mala. Entonces, el jugador que vayáis a meter, fijaros bien que tenga mínimo 4 y 5, 5 y 4. O, si puede ser, las 5 y 5, ¿vale? Fundamental. Chicos, ahora nos quedan dos cartas. Son las dos últimas del vídeo. Son dos jugadores que están en SBC. Y sé que muchos de vosotros estáis preguntando cuál de los dos merece más la pena. Pues venga, vamos a ver estas dos últimas cartas. Espero que te hayas dejado un like. Vamos a intentar que el vídeo llegue a 500. Y si no estás suscrito, ya sabes, dale caña. Pues, chicos, el primero de estos dos SBC que vamos a ver ahora es Luka Modric. Deciros, chicos, que aparecen en el vídeo de cartas baratas por una sencilla razón. Y es la siguiente. Tanto este SBC de Modric como el otro que vamos a ver ahora más adelante no me parecen caros. Este Modric, ya te voy diciendo que cuesta unas 400.000 monedas. Y con todo lo que sale ahora mismo en sobres, grindeando un poquito y demás, vas a tener las medias prácticamente por castigo, ¿vale? Entonces, a no ser que sea un SBC que se vaya por encima del millón de monedas, me van a parecer baratos en este momento del juego porque se consiguen las medias con mucha, mucha facilidad, ¿vale? Doble 5 en skills y pierna mala para este Lukita Modric. Índice de trabajo alto, alto. Y bueno, al principio del juego yo tuve el de la Champions. Una carta que me pareció espectacular. Lo llevé durante muchísimo tiempo. Es un MC impresionante. El tema de este Modric es que se parece mucho al Vitinha que salió hace muy poquito. Entonces, si te hiciste a Vitinha quizá no te merece tanto la pena completar a este Luka Modric. Aún así, a mí personalmente, oye, Futis Premium, todo por encima de 90. Si es verdad que en alguna stat yo creo que se han podido quedar cortos, pero os digo que luego viendo lo que son los atributos uno por uno, te das cuenta que lo más importante lo tiene muy elevado, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Además, los índices de trabajo son perfectos. Salto, alto. Y bueno, evidentemente lo que le falta a Modric, ya lo sabéis todos, es la altura y tener un poquito más de fuerza. Obviamente no es ese tipo de mediocampista fuerte y con mucha presencia, pero sí que tiene mucha habilidad para robar balón. De hecho, intersecciones de 99, como veis, es algo que destaca mucho en el jugador. Y doble 90 en robos y entradas. Luego la fuerza, como veis, es un poquito baja en 82. Esto es algo obvio. 99 en resistencia para aguantar todo el partido. Y luego, fijaos, chicos, que el regate prácticamente lo tiene todo al 99. Tiene 98 en reacciones y 95 en regates. Todo lo demás es 99. Entonces, la movilidad va a ser perfecta, ¿vale? Como la de un Pedri, como, ya te digo, parecida a la de un Vitinha. Quizás se va a mover mejor que ese Vitinha. Luego el pase es espectacular. Visión de 99, pase corto y pase largo todo también. En 99, como veis, el efecto en 94 con un longshot de 98. Importante que sepáis que le va a pegar muy bien Luka Modric de lejos. Y luego, además, tiene una potencia de tiro muy buena de 95. Le puede faltar un pelín de definición, ¿vale? Es verdad. Y luego le puede faltar un pelín de punta. Entonces, le podéis colocar directamente Cazador. Es un jugador que la defensa, si es verdad, que la tiene un poco más baja en robos y tal. Pero como va a ser el MC de creación en vuestra plantea, seguramente el que más llegada tenga, el que más ocasiones de gol tenga y demás, pues yo recomendaría Cazador, ¿vale? Le subimos la punta y un poquito también la definición, ¿vale? A mí, personalmente, la carta me parece una auténtica locura. Podéis esperar a ver qué más SBC salen, porque yo creo que vamos a tener muchos SBC estos días. Pero bueno, como veis, los Playstyle me encantan. Tiene el del R1, tiene el del anzuelo, tiene mapache y tiene también pase de empeine. Son, la verdad, cuatro Playstyle Plus muy, muy buenos en este momento. Y además, en plata, fíjate que tiene todos los de pase y tiene también el del tiro de calidad y el de trivela. Así que, chicos, la verdad, Modric es una auténtica cartaza y por el precio que tiene el SBC, podría ser prácticamente obligatorio. Depende un poco de lo que tengáis en este momento en vuestro medio campo. Y, chicos, terminamos con Kaká. Es verdad que, bueno, pone lo del NatFound este. Ya sabéis que hay algunas cartas que se están bugueando constantemente. Actualizas el juego y de repente, pues, te aparece alguna que sigue bugueada. Esto es lo que me está pasando a mí estas últimas semanas. No sé si a vosotros también, pero, bueno, la carta, independientemente, se ve de la misma manera lo que son las stats, que es lo que nos interesa. Índice de trabajo alto-alto es algo que no me gusta, personalmente. Vale, en este Kaká habría que probarlo. Seguramente habría que aplicar en este Kaká alguna instrucción de que se quede arriba y demás para que no baje demasiado. Sobre todo si lo vas a utilizar de 9, que creo que es la posición más interesante. Evidentemente, también de MCO te puede funcionar de locos. 5 y 5 en skills y pierna mala para este Kaká. Puede jugar, como veis, delantero-centro-banda-izquierda. La velocidad es muy buena, sobre todo la aceleración de 96 está muy bien, sobre todo para MCO lo vas a notar mucho. Pero para delantero-centro, con 94 de punta, ya puedes utilizarlo sin ningún tipo de problema. Además, un estilo de química que le puede ir bien a este Kaká es halcón, para ponerle incluso un poquito más de fuerza. Si lo vas a utilizar de 9, como te digo. El regate, bueno, regate es de 96, control-balón de 96. Es cierto que no le puedes pedir la movilidad de jugadores como el que hemos visto antes, el butragueño, aquel que te queda con 5 y 5 y tal. Por eso te digo que la evolución en butragueño es de locos. Pero, ¿qué pasa? Que, claro, este Kaká, si lo vas grindeando con medias y demás, te puede salir finalmente gratis. Entonces, no hay tanto problema. Algo que no entiendo es que no le han puesto un pase espectacular a Kaká. La verdad, pase corto de 93, visión de 94. Creo que Kaká podría merecer más. Y el efecto me hubiera gustado con un poquito más de efecto. Efecto de 92. Me hubiera gustado un efecto de 95, de 97, ¿vale? Porque tiene un tiro lejano de 97 y le podría ir muy bien para meter goles de lejos y demás. Una potencia de tiro descomunal de 99. Eso sí, una definición de 97. La han hecho la carta más para delantero-centro. Como podéis ver, que para MCO, ¿vale? Para que lo sepáis, por si lo queréis utilizar como delantero, pues es una opción, como te digo, buenísima. Además, le han puesto el mejor playstyle plus para delanteros, que es el de tiro de calidad. Por eso os decía que un poquito más de efecto le iría muy bien a esta carta. Y luego tiene también regate veloz, que está muy bien. El del R1 me gusta. Y para delanteros, el de primer toque le va bien. Ya digo, para utilizarlo de doble 9, quizá en una 442, si le ponéis halcón, os puede ir muy, muy bien esta carta de KK, chicos. Y, bueno, el precio, como veis, es de 600.000 monedas. Pero, como os he dicho, lo podéis hacer por muchísimo menos, crafteándolo, metiendo repetidos, medias altas y demás. Poquito a poco lo hacéis con calma y lo completáis incluso gratis. Así que los SBC que vayan saliendo a estas alturas, si tienen estos precios, se van a hacer súper fácil y rápido. Chicos, ahora sí, llegamos al final del vídeo. Eso ha sido todo en el día de hoy. La verdad que, bueno, pues son 10 cartazas y hemos tenido de todo hoy. SBC, evoluciones, cartas de mercado, un poquito de todo. La verdad que me apetecía traeros este tipo de vídeo en el día de hoy, que justo arrancan los futis. Vamos a ver próximamente estos días, a ver qué SBC se van colocando esta gente de EA. Yo creo que habrá, SBCs, habrá muchas evoluciones también. Así que no lo perdáis, ¿vale? Para enteraros de todo, recuerda, tienes que estar suscrito al canal. Te dejo un botón por aquí. Simplemente con un clic y totalmente gratis ya estás suscrito. Y también te dejo un par de vídeos que hemos subido recientemente por el canal. Pásate y dales un poquito de amor. Por cierto, ahí arriba tienes el vídeo de cómo conseguir EAFC 25 mucho más barato. Ahí lo tienes. Pásate. Pásate.